El Charity Party 2 es un evento que se realiza en el 2014 organizado por Verónica Hanowich desde ABC Mundial y Canal 96 a 7 años en beneficio de la 1ABC Proven donde ingresó a través de paneles y alimentos no merecederos ayudando a un comedor, una escuela y un hogar de madres solteras en el barrio 2 de abril de Villa Albertina Lomas de Zamora recibe la licenciada Verónica Hanowich Bueno, siempre es una satisfacción maravillosa y es una expectativa, te diría, particular y especial porque cada año se renueva. Pensá que hace 13 años que nacimos con este sueño que en realidad es un sueño porque... Con esto, contale a la gente cómo nace. Sí, en realidad esto nace hace 13 años desde un lugar que estaba casi inhabitado en los medios de comunicación y era darle un lugar, una difusión a toda la acción de fundaciones, de empresas en sus programas de responsabilidad social hoy, por ejemplo, ya en lo sustentable, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la vida y bueno, esto creció, se generó como un... yo dije, vamos a generar una distinción que es esta que de alguna manera lo que hace es premiar, reconocer, darle un mimo, un estímulo a tanta gente que en la Argentina hace cosas por otra gente, ¿no? ¿Crees que esto fomentó también el compromiso desde los programas de televisión para los solidarios, como vos decís, o para las cuestiones que tienen que ver más con el sustentable? Mirá, yo creo que lo importante es que siempre exista un lugar, ¿no? Por ejemplo, que haya programas, ¿no? Que le den un lugar a los solidarios donde se puede generar, por ejemplo, una campaña, donde se puede mostrar lo que hace una fundación, donde se puede estimular a que la gente realmente pueda entender que en la Argentina hay que hacer cosas por argentinos, me parece que es un hecho totalmente valorable. Yo creo que es, te diría, sembré una pequeña semillita y de eso es, te diría, el orgullo más grande que tengo hoy.